Saludos señoras y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos a este debate electoral dentro de esta programación que con referencia a las elecciones de este 24 de mayo estamos realizando en la red 8 televisión en nuestra provincia de Cádiz. Hoy nos vamos a centrar en el debate electoral de la ciudad de Cádiz, el último de los debates electorales que les proponíamos dentro de esta cobertura informativa que desde hace ya prácticamente un mes estamos realizando en los servicios informativos de esta casa. Con el seguimiento a las distintas candidaturas, la presentación de los barómetros electorales realizados por el Instituto Insobel para esta casa para 8 televisión y los debates electorales, debates que hemos realizado sobre Puerto Real, sobre San Fernando, Arcos de la Frontera, sobre la línea chiclana, el puerto de Santa María, barómetros que hemos presentado también de 8 de las principales ciudades de nuestra provincia y todo va a concluir este domingo, este domingo que estaremos en directo durante toda la jornada y especialmente ya de forma ininterrumpida desde las 7 de la tarde realizando un programa en directo una hora antes del cierre de los colegios electorales para ir avanzando pues niveles de participación, las posibles incidencias a lo largo de la jornada y las primeras valoraciones en cuanto tengamos datos del escrutinio y las conexiones con las sedes de los principales partidos políticos en nuestra provincia y con la mayoría de las ciudades donde tenemos cobertura en la red 8 televisión en nuestra provincia. Este debate sobre Cádiz, en este debate van a participar 5 candidatos a la alcaldía por 5 formaciones diferentes. En este caso y como ya dicen las bases de la organización de estos debates que hace aproximadamente dos meses entregamos a las distintas fuerzas políticas y a sus equipos de comunicación indica que la participación se circunscribe exclusivamente a los candidatos a las alcaldías de las opciones políticas representadas en el pleno de concejales a raíz de los resultados de 2011 si bien establece la posibilidad de que hasta un número de 5 candidatos puedan estar en el plato si hay consenso con las formaciones políticas representadas en el pleno de 2011. En el caso de Cádiz surge la particularidad del rechazo de la candidata del Partido Popular y actual alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez a participar en este debate con la excusa de que sólo va a participar en los debates de los medios de comunicación públicos. No es el caso de 8 televisión, como saben ustedes, es la principal red de televisión local privada de nuestra provincia. La ausencia de Teófila Martínez dejaba el debate con la participación de Partido Socialista e Izquierda Unida, en este caso la formación Ganar Cádiz en Común, que es la que participa Izquierda Unida con Martín Vila, y lógicamente pues hablamos con estas dos formaciones sobre la posibilidad de hasta un número máximo, como dicen las bases de los debates de 8 televisión, de 5 candidaturas, pues poder abrir la presencia de otras candidaturas. Es por lo que están presentes en este debate de Cádiz, por Cádiz sí se puede, Ciudadanos y UPyD, que son las otras tres fuerzas políticas junto a Partido Socialista y Izquierda Unida, en este caso Ganar Cádiz en Común, que forman parte de este debate. Francisco González, Fran González, candidato del Partido Socialista, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación de esta casa de 8 televisión para participar en este debate. A vosotros por organizarlo, muchísimas gracias. Gracias. Ganar Cádiz en Común, Martín Vila, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros en este debate. José María González, por Cádiz sí se puede, muy buenas noches. Muy buenas noches, comenta. Gracias por estar con nosotros en este debate. Juan Manuel Pérez Dorao, Ciudadanos, muy buenas noches, bienvenido, gracias. Buenas noches a vosotros, bien hallados, y muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros, Felipe Marín, UPyD, muy buenas noches. Buenas noches, igualmente, agradeceros también que contéis con nosotros que faltase. Gracias a vosotros por participar en este debate de 8 televisión. En estos días ya apenas horas prácticamente para la celebración de esa jornada electoral que sin lugar a dudas pondrá las cosas a su sitio, alejándonos ya de lo que han sido encuestas, valoraciones, sino la realidad elegida por los ciudadanos, en este caso, de Cádiz. Primer tramo de este debate para analizar lo que ha sido el mandato corporativo que ahora culmina. Un tramo de debate que vamos a hacerlo en orden al porcentaje de votos obtenidos en las elecciones de 2011, en el caso del Partido Socialista y de ganar Cádiz en común, y posteriormente en base a los resultados de las elecciones andaluzas, en el caso de, por Cádiz sí se puede, Ciudadanos y UPyD. Balance de lo que ha sido este mandato corporativo, tres minutos de intervención por cada candidato, comienza el candidato del Partido Socialista. Bueno, pues antes que nada quiero dirigirme a los gaditanos y gaditanas para trasladarles la pesadumbre de que su alcaldesa Teófila Martínez ha rehusado estar aquí hoy ante los ciudadanos, ante los vecinos y vecinas de Cádiz, para dar la cara y confrontar con las distintas formaciones políticas, cuáles son sus medidas, cuál ha sido el desarrollo de estos últimos cuatro años en la ciudad de Cádiz, y por lo tanto que los ciudadanos conozcan verdaderamente cuál es el perfil que quiere trasladar Teófila Martínez ante los gaditanos y gaditanas y ante la pesadumbre que vivimos. Y decimos pesadumbre desde el Partido Socialista porque, por desgracia, son muchos los gaditanos y gaditanas que en estos momentos nos trasladan cuál es la situación de desencanto, cuál es la situación de inmovilismo que atraviesa esta ciudad. Y a ellos me quiero dirigir a decirles que desde el Partido Socialista, y en este caso yo como candidato del Partido Socialista me comprometo que por encima de cualquier sigue las políticas, por encima incluso de mi propio partido, estará el interés de los gaditanos y gaditanas. Y decimos esto porque llevamos cuatro años viviendo una confrontación permanente con todas las administraciones en lugar de poner y liderar por parte del ayuntamiento todos los recursos necesarios en un único objetivo, la generación de puestos de trabajo. Porque esa es la premisa fundamental. Vivimos una ciudad, vivimos en Cádiz una situación de desamparo desde un punto de vista social ante la ruptura que se ha producido en los servicios sociales comunitarios del propio ayuntamiento. Esa desatención que se está produciendo la sufren y viven miles de gaditanos. Un ayuntamiento incapaz de generar y tirar del carro a la hora de crear puestos de empleo en una ciudad como Cádiz, con más de 17.000 desempleados. Y con una evidencia clara, más de 30.000 gaditanos en los últimos 20 años han abandonado la ciudad porque no tienen acceso al empleo, como decía, o a la vivienda. 30.000 gaditanos, muchos de ellos, cerca de 20.000, en edad joven, en edad de poder trabajar y dejar y dar lo mejor de sí mismos en esta ciudad. Por lo tanto, ante ese panorama, lo que planteamos los socialistas es un equipo renovado, un equipo nuevo, con ganas, con entusiasmo, con medidas realizables, porque, como digo siempre, en estos momentos los gaditanos tienen que decidir sobre cuáles son verdaderamente las soluciones a sus problemas y hoy nos toca aquí debatir cómo vamos a hacer de las posibles esas soluciones. Porque solo en el cómo, en cómo vamos a realizar y cómo vamos a dar solución a los gaditanos es donde estriba verdaderamente estos momentos la decisión, porque no todo se puede hacer en estos momentos, porque hay quien está planteando cosas irrealizables o quien está planteando, como es el caso del Partido Popular, cosas y propuestas que durante los últimos 20 años no ha querido, se ha negado a realizar. Desde la oposición se han estado trasladando iniciativas precisamente para dar solución y se ha negado. Se ha negado porque el discurso de Teófila Martínez, el discurso del Partido Popular, es la negación y la utilización de los gaditanos a cambio de los intereses partidistas de su propio partido. Ese partido y esa Teófila Martínez que esconde en estos momentos su sigla y que lo que está es en aferrarse en un sillón en estos momentos. Gracias, Fran González, candidato del Partido Socialista. Turno ahora para el candidato de Canal Cádiz en Común. Martín Vila, adelante tres minutos. Bien, buenas noches. Esta última legislatura del Partido Popular en la ciudad es la contrastación del agotamiento de Teófila Martínez de que el modelo del Partido Popular está caduco. De ahí que ni siquiera Teófila Martínez haya tenido la osadía de venir aquí y plantar cara y mostrar a los ciudadanos cómo ha sido incapaz de dar respuesta a los problemas que tiene la ciudad. Teófila Martínez, tras 20 años, deja una ciudad y un ayuntamiento que tiene 200 millones de euros de deuda y que tarda más de 100 días en pagar a sus proveedores, lo cual provoca que pequeños y medianos empresarios de la ciudad no quieran contratar con este ayuntamiento, nos deja una ciudad en la cual el ayuntamiento no ha sido capaz de frenar el desempleo y tenemos ya 17.000 desempleados en la ciudad. En los últimos cuatro años ha habido tantas bajas en la seguridad social que hemos perdido 2,5 puestos de trabajo en la ciudad. Mantenemos una ciudad en la cual es muy sencillo especular gracias a que el Partido Popular se ha puesto de perfil ante el problema. De ahí que tengamos 7.000 viviendas vacías y 3.800 personas en el registro demandante de viviendas. Tenemos igualmente una ciudad en la cual existen cortes de suministro, por mucho que el PP siga negándolo o que ahora, con fines electoralistas, plantee lo que siempre desde la oposición le hemos planteado en el Pleno y ha estado votando en contra de forma sistemática, el acceso a los suministros básicos vitales. Nos deja una ciudad en la cual 20.000 jóvenes, 20.000 personas, se han tenido que ir en los últimos 20 años, el 45% de ellos jóvenes. Nos deja una ciudad con espacios vacíos a los cuales han sido capaces de darle uso, una ciudad que no puede crecer y que es necesario tener estos espacios creando riqueza y empleo. Nos deja un modelo de transporte en el cual únicamente ha ido creando párquines que son inaccesibles para la gente de la ciudad. Y un gobierno, como decía, que no ha sabido darle respuesta a los problemas de la gente y que se ha ejercido muchas veces desde la tiranía. Porque es de tiranos y de estar en contra del pueblo, votar en Madrid contra la carga de trabajo en los astilleros. Igualmente un ejercicio tiránico, gritar en el Pleno, porque la gente va allí a exigir responsabilidades, a que rindan cuenta, de ahí que recordemos tristemente hace dos veranos el famoso tanto Twitter, tanta opinión. No quiere la participación de la gente. Un ejercicio igualmente del gobierno de forma tiránica, cuando igualmente ha permitido que empresas que se lucran con los servicios públicos de nuestra ciudad maltrate a sus trabajadores que son gaditanos y que son gaditanas. Un ejercicio de la tiranía que nosotros en Ganarca Dijen Común queremos darle la vuelta. Por eso, en esta candidatura amplia de Unidad Popular, hemos unido a la gente de toda la vida de la izquierda, a muchos colectivos, a asociaciones del tejido de la ciudad. Y hemos creado un programa político que tiene soluciones concretas para los problemas de la gente. Queremos ganar la ciudad, pero desde la alegría y desde la izquierda, por el cambio que viene ahora, el próximo 24 de mayo, queremos que venga desde la izquierda para darle resolución a los problemas de la gente, a los problemas de la gente que vive en nuestra ciudad. Cádiz tiene futuro y el futuro viene de la mano de un programa político como el que presentamos de la izquierda y con soluciones concretas. Gracias, Martín Vila, candidato de Ganarca Dijen Común. Turno ahora para el candidato de Por Cádiz Si Se Puede, José María González. Tres minutos. Hola, buenas noches. La situación de emergencia social que vive la ciudad de Cádiz es el resultado de políticas agresivas y contra la gente que se han hecho desde Madrid, desde la Junta de Andalucía y, como no, desde el Ayuntamiento de Cádiz. Achacar la responsabilidad de la situación de emergencia social únicamente al Ayuntamiento de Cádiz, a Teófila Martínez, en este caso es un ejercicio de falta de rigor. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular pensamos que son responsables de esta situación. Y esta situación tiene cara y tiene nombre y engrosan una lista enorme de datos. Estamos hablando de 16.792 parados. Estamos hablando de más de 185 lanzamientos, más de 185 desahucios en este último año. Estamos hablando de carteles que se cuelgan en los comedores sociales de la ciudad de no se admiten más familias. Estamos hablando de que se han perdido una población igual o similar a la localidad de Barbate durante estos últimos 20 años. Estamos hablando de que gente como ustedes, sus amigos, sus vecinos, incluso algún familiar, se han tenido que marchar, como incluso familiares míos y amigos míos. Estamos hablando de más de 400 familias que viven en situación de infravivienda, que viven en 4 metros cuadrados y que incluso se contagian de enfermedades que pensamos que estaban erradicadas en los últimos años. Pensamos que en Cádiz hace falta un cambio que no un recambio, que es lo que se está vendiendo por parte de algunas formaciones políticas. No es tiempo de vender humo, no es tiempo de falsas promesas. Todo es muy importante el cómo, pero también es muy importante la voluntad. Tenemos memoria y sabemos cuáles son las políticas que se han llevado a cabo en estos últimos años y sabemos quiénes son los responsables. Nosotros estamos cansados y vamos a terminar con estas políticas cosméticas que tienen que ocultar las miserias de la ciudadanía de Cádiz bajo tapas de maquillaje. A cada capa de maquillaje, una miseria más. A cada capa de maquillaje, una desigualdad más. Nosotros venimos con la cara lavada, con las mangas remangadas, dispuestos a ofrecer un cambio a esta ciudad. En las últimas elecciones andaluzas, los gaditanos confiaron en Podemos y nos convirtieron en primera fuerza política. El 24 de mayo venimos con un proyecto de ciudad, venimos con un modelo de gestión y con propuestas muy concretas, incluso que están, curiosamente, añadiendo a su programa político en los últimos días otras formaciones políticas. Esos son buen síntoma, es síntoma de que son realizables. Por eso, venimos con un modelo de cambio real para esta ciudad. Gracias, José María, candidato de Por Cádiz Si Se Puede. Estamos en el análisis de lo que ha sido este mandato corporativo en la ciudad de Cádiz con los candidatos de estas cinco fuerzas políticas. Ahora toca el turno de Ciudadanos. Juan Manuel Pérez, adelante. Tres minutos. Muchas gracias. Como en todas las ciencias sociales, en las ciencias políticas también, se puede utilizar, se utiliza el criterio de la dinámica de sistemas, análisis de diagnóstico de la realidad, propuesta de soluciones y vuelta continuamente al objetivo para verificar si esto se cumple o no. Esto es lo que hemos hecho todas las formaciones políticas. Llevamos varios días reuniéndonos, considerando, viendo las propuestas de unos y de otros y vemos que el diagnóstico que se hace en la ciudad es muy parecido para unas formaciones y para otras, porque la realidad es tozuda y la realidad ofrece datos que son incontestables. Un paro del 42%, con 70% de paro juvenil, un endudamiento de la institución municipal de 210 millones en el cierre de 2013, no sabemos en el 2014 que nos vamos a encontrar, quizás una deuda de superior importe, un pago a proveedores que se dilata muy por encima de los 30 días que establece la ley, a 220 días, 225 días de media, la despoblación continua de la ciudad con una pérdida en los últimos 20 años de 1.000 habitantes por año, un problema de vivienda que no se ha sabido atajar, donde hay entre 6 y 7.000 viviendas desocupadas en la ciudad, mientras que hay 3.800 demandantes de vivienda a los que no se les da respuesta. Y en términos generales, un decaimiento, una desilusión de los ciudadanos frente a la situación que presenta la ciudad y la ineficacia que han tenido las medidas de los políticos para solucionar estos problemas. Ahora, si consideramos las soluciones que plantean cada uno de estos partidos, vemos que también, en cuanto a las propuestas, salvo matizaciones, hay mucha coincidencia. La pregunta es, volvemos al objetivo, ¿por qué no hay un acuerdo entre los partidos que intervienen en el arco político para poner solución de una forma conjunta a estos problemas? La respuesta es que los partidos han perdido la finalidad con la que se constituyó inicialmente, con la que están recogidos en la Constitución, de servir al bien común, de buscar la felicidad del ciudadano, y se han convertido en agencias de colocación que lo que hacen es servirse a sí mismos. Por eso, encontramos estas políticas de autobombo, de denostación del contrario, y sobre todo, de abandono de la sociedad civil de la que se prescinde totalmente. Esto constituye una espiral, un bucle que se viene perpetuando después de 20, 25 años, y que creemos que hay que romper. Si no rompemos este bucle, introduciendo nuevas formas de hacer que procedan de la ciudadanía y que cuenten con la ciudadanía, los problemas no se arreglarán, porque los partidos tienen una inercia que le impedirá afrontar los problemas en la forma en que estos deben ser resueltos. Esto es lo que vamos a, lo que venimos proponiendo de Ciudadanos, y es la voluntad que traemos para aplicar a la ciudad. Gracias, Juan Manuel Pérez Dorado, candidato de Ciudadanos. Turno ahora para el candidato de UPyD, Felipe Marín, adelante. Buenas noches. Yo le pido a los gaditanos que hagan un ejercicio de memoria. Son 20 años de una ciudad que practica una política conservadora de un teofilismo un tanto déspota que incluso ha acabado con la posibilidad de tener una oposición valiente, una oposición que quizá amparada en esa apisonadora de la mayoría absoluta se ha acomodado trabajando casi prácticamente seis meses antes, poniéndose las pilas seis meses antes de cada comicio. Nosotros desde Unión Progreso y Democracia, un partido que nació en Cádiz en 2008 cuando aún faltaban tres años para las próximas elecciones municipales, hemos estado valorando el estado de la ciudad, proponiendo, incluso con registro de entrada en el Ayuntamiento de Cádiz, haciendo una oposición virtual. Y hay que hablar con claridad. Cádiz es una ciudad que va cuesta abajo y sin frenos. Cádiz posiblemente esté en el peor momento económico y social de los últimos 30 años. Tenemos una industria que va desapareciendo a pasos agigantados. El puerto tiene, aunque el tema de cruceros se está recuperando y está dando a la ciudad de Cádiz una economía, sí es cierto que seguimos teniendo una sangría de pérdidas de cruceristas que marchan a otras localidades buscando el turismo, ese atractivo turismo que quizá Cádiz todavía no es capaz de darle. Tenemos un sector naval que a duras penas va cogiendo trabajo y unas empresas auxiliares que van prácticamente mendigando lo que va entrando en la Bahía de Cádiz. Tenemos un turismo que no termina de despegar. Estamos hablando de una ciudad que podría ser patrimonio de la humanidad, pero Cádiz no se lo cree y no se lo cree en gran medida porque las prioridades de este ayuntamiento no van para la ciudad de Cádiz, van para apuntalar el teofilismo que tenemos impuesto. Son 20.000 euros todos los días que gasta este ayuntamiento en hablar de sí mismo. Son 7 millones al año que podría ponerse en valor para vender esta ciudad más allá de cortaduras, de puertas hacia afuera. Hay que recordar, hay que tener memoria qué se ha hecho estos años. Señores, hemos perdido la oportunidad del 12. Ya nadie se acuerda del 12 que podría ser el disparadero de una ciudad que podría ponerse en primera línea del turismo. En Gupide hablamos de que tenemos que conseguir la excelencia en turismo. La hemeroteca es la que realmente persigue al ayuntamiento de Teofila Martínez. Están vendiendo los proyectos que ya se vendían. Este periódico es de 1996, tiene 19 años, nos venden el puente. Si jalas de hemeroteca, vemos como en 2008 se está hablando de rutas de flamenco, de rutas de baluarte. Hay mucha mentira por medio. Se habla incluso de la movida nocturna cuando todos conocemos que la ciudad de Cádiz está muerta por la noche. ¿A qué me refiero? Dijo un ideólogo un tanto truculento que una mentira repetida cien veces se convierte en verdad. Vamos a ser inteligentes, vamos a matizar que tenemos en esta ciudad y no nos creamos todo ese machaque publicitario que dice que Cádiz va bien, que Cádiz mejora porque gaditano es mentira. Gracias, Felipe Marín, candidato de UPyD. Cerramos el primer turno de intervención por cada candidato a la alcaldía. De estas cinco opciones políticas, turno de intervención centrado en el análisis de lo que ha sido el último mandato corporativo. Ese mandato corporativo que ahora concluye. Vamos a hacer antes de la pausa publicitaria un turno de debate abierto, temática libre, un minuto de intervención para cada candidato en orden a la representación, al porcentaje de votos en elecciones de 2011 en el caso de PSOE y ganar Cádiz en común y con referencia a las elecciones andaluzas como ya les hemos explicado al principio de nuestro debate en el caso de Por Cádiz, si se puede, de Ciudadanos y de UPyD. Un minuto de intervención, candidato del Partido Socialista. Muchas gracias. En definitiva, de lo que se trata de conocer hoy y habiendo compartido mucho del análisis que está sufriendo en estos momentos la ciudad de Cádiz, de lo que se trata es que podamos entre todos buscar esas soluciones y ponernos de acuerdo en esas soluciones. Pero para eso se requiere de un ayuntamiento que lidere, de que se lidere verdaderamente no solo el cambio en la ciudad de Cádiz, sino que se lidere conjuntamente con otras administraciones abandonando, como decía antes, la confrontación y buscando la consecución del bien común. De eso que te demandan y nos demandan permanentemente los gaditanos y gaditanas. Por eso, desde el Partido Socialista entendemos que es el momento de unir, de unificar y de plantear soluciones creíbles y realizables. Soluciones como las que estamos planteando en materia de empleo. Repito, el empleo en estos momentos es la mayor de las preocupaciones de los gaditanos. Los gaditanos están hartos de que sean humillados a través del comportamiento del equipo de gobierno, a través del trato en los servicios sociales, sino en la vinculación, sobre todo, y en la generación de riqueza. En eso, en la generación de riqueza y puestos de trabajo es lo que nos ocupa y nos preocupa en estos momentos. Estamos de acuerdo en el diagnóstico, en las principales fuerzas políticas que llevamos a estos comicios municipales, pero tenemos que empezar a ver cuáles son las propuestas que uno plantea para afrontar estos grandes problemas que tiene la ciudad. Por eso, para nosotros, en ganar que dije en común es prioritario el empleo y queremos hacerlo porque hay que romper esta lacra que viene de forma estructural. Venimos y tenemos ahora mismo 17.000 desempleados porque venimos de unos procesos de reconversión. El desempleo aquí en la ciudad y en la bahía es estructural. Por eso, lo primero que planteamos nosotros en ganar que dije en común es que este ayuntamiento lidere la reindustrialización de la bahía con propuestas concretas. Tenemos Navantia, una empresa pública a la cual hay que mejorarle la capacidad de trabajo y ahora mismo no existe ningún astillero en Europa dedicado al reciclaje de buques ni al tratamiento de residuos marítimos. Por eso, nosotros planteamos que las próximas ayudas que vengan de Europa no vayan a crear espacios vacíos ni vayan a satisfacer el interés del capitalismo especulativo ligado al suelo, sino vayan a mejorar esta factoria como es Navantia Cádiz y situarla como puntera en la carrera de trabajo en la bahía. Bien, tenemos en Cádiz experiencia de lo que significa una mala gestión, como decía anteriormente, tenemos que idear entre todas y entre todos propuestas concretas, realizables sobre las dos máximas preocupaciones que son el empleo y que son la vivienda. pero decía antes que tenemos que hacerlo con voluntad, tenemos que tener la firmeza, la determinación, el arrojo, las ganas de hacerlo, no decir una cosa ahora en las elecciones y cuando pase a partir del 25 de mayo decir otra y entrar en la desidia y entrar en la dejación de funciones. Nosotros proponemos cosas concretas, de momento, como primera medida para luchar contra el empleo y apostar por un turismo sostenible, por un turismo de verdad, vamos a recuperar la escuela de hostelería de Cádiz. Eso es una cosa realizable. Ese consorcio entre el PP y la Junta de Andalucía en el que han abandonado a la escuela de hostelería nosotros vamos a recuperarlo y vamos a ponerlo en valor porque tiene una tasa de empleabilidad del 97%, 97% de gaditanos que se rifan en el resto del Estado. Asumiendo el problema que han puesto de manifiesto los que han intervenido previamente sobre el empleo, yo trasladaría y de hecho lo hemos trasladado a nuestro programa algunas preocupaciones que nos ponen de manifiesto la Asociación de Jóvenes Empresarios puesto que nuestra voluntad es contar con todos los que en la ciudad pueden aportar a solucionar los problemas. Los jóvenes empresarios nos dicen que los emprendedores no pueden prosperar porque lo público municipal lo copa todo de tal manera que, por ejemplo, en materia de publicidad el propio ayuntamiento tiene una empresa publicitaria que desconecta que ofrece servicios a los particulares prestando por tanto posibilidades de trabajo a personas que podrían hacerlo desde la sociedad civil la escuela de Vela del Cano impide el desarrollo de actividades náutico-deportivas en la playa que podrían dar trabajo a muchísimas personas en fin la actuación del municipio no es precisamente fomentadora de actividad y esto preocupa a los jóvenes empresarios que han visto cómo se cercenan sus propuestas en muchos casos. En UPyD tenemos muy claro que las dos patas donde se tiene que sustentar el buen camino de una ciudad es en la corrupción cero y la transparencia evidentemente y afortunadamente no podemos hablar de corrupción a gran escala en la ciudad de Cádiz también es cierto que como se suele decir habitualmente Cádiz es muy chico y sabemos que por ejemplo en la obtención de pisos y demás ahí está el caso Matadero todavía coleando hay ciertas cosas oscuras UPyD desde luego desde el Ayuntamiento de Cádiz lo tiene muy claro nosotros vamos a tener vamos a hacer lo que sabemos hacer muy bien somos muy transparentes en 2014 por un organismo internacional UPyD tuvo un sobresaliente un 9 en transparencia seguido muy de lejos por Izquierda Unida con un 6 y del resto de partidos suspendía parece una obviedad pero los partidos no son transparentes una vez que se entre en el Ayuntamiento tenemos que ser claros y leales con los gaditanos desde luego UPyD lo tiene muy claro y así lo está haciendo allí donde estamos representados vamos a hacer una brevísima pausa para la información comercial estamos en el debate sobre Cádiz con los candidatos de Partido Socialista de Ganar Cádiz en Común de Por Cádiz se puede Ciudadanos y UPyD debatiendo sobre la ciudad de Cádiz en esta programación electoral de los servicios informativos de 8 Televisión en unos instantes volvemos con el debate abierto en este tiempo de debate sobre Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz